El tema de la seguridad está garantizado para la cosecha cafetera en Pinchote, así lo confirma la primera autoridad del municipio. El mandatario de los pinchotanos dice que la población de la jurisdicción productora de café está lista para la cosecha de esta época. En algunas de las veredas, en algunas de las fincas ya iniciaron con las primeras cogidas y considero que por ahí después de mitad de octubre, terminando octubre, estaremos ya en lo que es el grueso de la cosecha. Pues ya hicimos inicialmente un pequeño, o un pequeño no, un consejo de seguridad donde tuvimos la participación de las autoridades, de las diferentes autoridades, de la Policía Nacional, del Ejército, de los Carabineros, del CTI, con los caficultores, con el Comité Municipal de Cafeteros, con participación del Comité Departamental de Cafeteros y pues la Administración Municipal, donde estuvimos analizando toda esta situación de seguridad en esta época de cosecha, pues teniendo en cuenta que vamos a tener la presencia de un número significativo de cafeteros que vienen de otras regiones y de otros países. Entonces, es muy importante garantizar la seguridad en esta época para los propios y para todas las personas que vamos a estar acá en el municipio en esta época de cosecha. El Ejecutivo comentó que la presencia de la Policía de Carabineros está revisando antecedentes y así garantizando finca a finca la seguridad, e indicó el mensaje para los productores. Es muy claro. seguirles transmitiendo el mensaje también a nuestros caficultores, a nuestros finqueros, para que tengan esas medidas de seguridad a la mano, que no dejemos pasar cualquier situación que se presente, que estemos alertas. Yo sé que la sola mano de obra del municipio no es suficiente para la cosecha y hay que traer gente de otras partes, pero no debemos ser confiados, no debemos confiarnos, tenemos que siempre estar vigilantes, tenemos que pedir antecedentes, tenemos que ir armando una base de datos de las personas que tenemos trabajando en las diferentes fincas y de esta manera vamos a garantizar que tengamos una cosecha segura, que no se nos vayan a presentar hechos lamentables como los de hace un par de años, porque el municipio de Pinchote es un municipio que se caracteriza por su tranquilidad, por su seguridad, por lo sano que es el municipio, las familias que congregan acá esta localidad. También el alcalde dice estar optimista por el producido que se presente en esta cosecha. Según lo que hemos hablado con la cooperativa de caficultores, con el mismo comité departamental de cafeteros, las expectativas este año son importantes, tanto en la producción como en el precio, entonces va a ser una cosecha abundante, una cosecha muy buena, y Dios permita que nuestros caficultores obviamente reciban ese premio al sacrificio que han venido realizando, porque ellos a lo largo del año se vienen preparando con los abonos, con los insumos, con todo el tratamiento, el manejo que se le dan a sus cafetales, y esperan ahorita en esta época recibir esa recompensa a largo trabajo que vienen realizando, y es por eso que tenemos que brindarles esta seguridad para que unos aviobatos no vengan a llevarse en lo que las familias trabajan durante toda esta época de cosecha, y pues reconocer que el municipio de Pinchote es el séptimo municipio en producción cafetera del departamento. Se prevé la presencia de más de mil recolectores del grano en el territorio pinchotano, dijo finalmente el mandatario de esa localidad.